¡Hola, bebés! Bienvenidos a Raph Mons. El orden de las tres va a ir, por ejemplo, a la tercera, es la que menos usé, y así. Entonces vamos a comenzar, aquí las tengo, ups, sí, aquí las tengo. Esta, esta necesero, esta cosmetiquera me la regaló una amiga en un intercambio, me gustó muchísimo, la verdad. Y aquí las tengo, estas tres, que son las que más usé todo el año. Primero vamos a hablar o a comenzar por la que les dije, es la que menos usé, pero, uff, entro en este top. Les voy a decir por qué. Es la Dermablend Teichi, esta me gustó mucho, hay dos presentaciones, hay una que es como plateada y larga, y es esta que es toda negra. Yo utilizo el tono 35 Sands, es de los más oscuros, pero no oxida, entonces sí, siento que sí se gusta un poco a mi tono de piel. Y la razón por la que la puse en este top, no lo usé tanto, lo usé como cuatro veces en todo el año, pero es la que más me sacó de apuros, es la que más me cubre. De hecho, cuando tenía la piel súper fea, con comedones, con granos, esta me cubría bastante, literalmente parecía que me hacía una piel nueva que se me regeneraba, de verdad. Cubre muchísimo, y de hecho solo tienes que utilizar una gotita pequeñita para poder cubrir todo el rostro, no ocupas ponerte plastas, porque lo que sí les voy a decir es que si se ve cakey, si no te la sabes aplicar bien, esta requiere un trabajo muy difícil al momento de aplicarla. Y además, un contra es que resalta mucho las líneas de expresión, yo tengo muchas en la frente y también en el contorno de ojos algunas, entonces eso no me gustó, se ve como pliegues y además te hace pliegues en los párpados, esos son los contras. Pero la cobertura es súper alta, además de que no lastima mi piel, siento que es segura un 90% para tu piel, entonces para que lo tome en la consideración. Y vamos con el número dos. La segunda que más utilicé fue esta de Mary Kay, es de la línea Ad Play, de hecho esta lleva como un año y medio o dos, apenas en Mary Kay, es de las más nuevas que ha sacado. Me gusta mucho porque es de una cobertura construible y además se siente muy ligera en el rostro, de hecho si te pones bastante se sigue sintiendo ligera, aunque no recomiendo que pongas mucha porque ha sido un acabado mate, no un mate acartonado, pero si te pones demasiada sí se puede ver como polvosa, entonces ponte nada más poquito, si quieres ponerte otra cobertura, perdón, otra capa para que cubra más, espérate unos minutos para que se siente bien la primera capa y ya posteriormente te pones otra. Lo que no me gusta es que no es tan segura para mi piel, si me saco algunos granitos es como un 75% segura, por eso no es mi top número uno. Y además, como les digo, la cobertura es algo ligera para tener una cobertura más alta, pongan más capitas y así. Esta la usé bastante para tomarme fotos porque da un acabado flawless, me gustó mucho y no reseca la piel para que lo tomen en cuenta también. Y ahorita a mitad del video les quiero pedir disculpas si oyen ruidos atrás, es una amiga porque está abriendo cervezas, es que vamos a brindar ahorita así de rápido, un día antes de año nuevo porque ya se va a ir de viaje y pues ya no vamos a estar juntos por si oyen ruidos. Vamos con el top número uno que es esta, al de verdad esta la AME, es de MAC, es la Match Master. Esta es especial, se supone que para pieles con acné, para pieles sensibles, para pieles grasas, de hecho es un acabado mate, pero no un mate tampoco que deja la piel acartonada ni reseca, al contrario. Es un mate que deja la piel glowy y es un acabado super flawless, tiene una cobertura de media a alta, no termina de ser alta como la de Bichy que les muestro al principio, pero me gusta mucho el acabado. El tono, yo siento el tono 1.5 y sí me gusta. Sí me gusta, pero siento que queda un pelín blanca, pero si me pongo muy poquita, como debe de ser algo natural, sí se ajusta a mi tono adecuadamente. Y además tiene FPS de 15, no es mucho para el día con día, tienes que ponerte protector antes, pero lo que me gustó es que la puedes usar de noche y a mí lo personal no me da ese efecto de flash blanco, tú sabes, así como super empanizado, ¿no? Por eso me gusta mucho. Lo que no me gusta es simplemente que a veces si te pones de más, sí puede verse como que parchosa, ¿sabes? Tienes que aplicarla muy bien, te recomiendo que la apliques con una Beauty Blender, una esponjita húmeda, para que pueda quedar un acabado muy padre y no creo que sea necesario sellarla con polvo, ¿saben? Pero eso ya consideración de cada quien. Y pues así. Y a propósito de la de Mary Kay, no les dije el tono. La que yo uso de Mary Kay es medium to deep, pero sí me queda un poquito morenita. Así que yo creo que soy una antes. No sé cuál es la que vaya antes de esta, pero solo para que tomen en cuenta eso si van a adquirir alguna de ellas. Eso es todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado el video y que les sirva. La verdad yo recomiendo mucho estas bases porque son las que he estado, perdón, utilizando en todo el año. Entonces me han salvado tanto para salir a algunos lugares, para salir a mandaditos, porque no se puede salir mucho este año. Me han servido para grabar, me han servido para tomarme fotos, etc. Y pues eso es todo. Muchas gracias por ver este video. Compartan, suscríbanse. Síganme en mis redes, Raf Mons en Instagram. Y en YouTube, pues aquí están viendo, suscríbanse y activen la campanita de notificaciones. Muchas gracias, babies. Y si no grabo, olvido que pasen un año nuevo muy, muy padre. Sé que no es como los otros, pero espero que la pasen increíble. Gracias, bye.